Bueno, parte de los requisitos es que mi familia no ocupa tener como... Hey, qué onda, cómo andan, espero que se encuentren muy bien, bonito lunes, inicio de semana, estamos a 15 de mayo del 2023 y el día de ayer, domingo, hice una bromita, una broma a mi abuela Armida, así que a continuación en este video verán la broma, la verdad que quédense a verlo, está muy padre el video, yo me divertí mucho, no aguanté la risa, estuvo muy padre la reacción que tuvo ella, la broma consiste en que le hice creer que el video iba directo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que era supuestamente para un puesto y ocupaba referencias de mis abuelos y mis papás, y que ella era la que me faltaba, así como uno de los requisitos supuestamente en la broma era que ninguno de mis padres o de mis abuelos tuviera, pues un lado oscuro con la ley, y eso es lo que vuelve al video divertido, porque mi abuela sí tuvo un oscuro pasado. Y tuvo algunos problemitas con la ley, digo nada grave ni mucho menos, digo fue parte de su vida algunos asuntos que tuvo ahí, entonces pues estuvo muy padre su reacción, espero que lo disfruten, quédense a ver el video completo Y pues se viene igual más bromas, más bromitas, y bueno ahí chequen, apoyen el video, comenten, denle like, suscríbanse, compartan, se viene muy buen contenido, así que espero que lo disfruten así igual que yo, así que pues vamos, vamos directo a la broma, ánimos, saludos y que tengan un bonito lunes, saludos Muy buenas noches, gobernadora María del Pilar, como parte de los requisitos que usted me pidió para este puesto, aquí tengo a mi abuela, que va a decir unas palabras de referencia hacia mi persona para lo del puesto Pues que puedo decir, que mi niño es un niño ejemplar, muy buen niño, muy buen niño, se porta muy bien Y pues esperemos que les guste todo lo que él está haciendo, porque todo lo hace muy bien Otro de los requisitos que se me pide, ya se lo comenté a mi nana José y a mi tata Ricardo, es que pues no tuvieran como problemas con la ley ¿Eh? ¿Qué? Es de que anteriormente no hayan tenido problemas con la ley No pues se va a asustar a la marina Porque si tenemos ¿No tenemos que echarme tiro? No, si, si, por partes Le van a revisar pues la carpeta No pues no vas a pasar pa' nada No te van a aceptar ahí Póntale ahí ¡Liz! 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 ¡Iván, córtale! ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no te den sedentes penales No pues estoy bien la chicharronada yo Es que parte, o sea Si no me va a dejar entrar Sí pues, o sea, tienen que ser mis abuelas y mis papás que no tengan nada de eso No pues, ya, ya me morí en la... ¿Cómo vas a hacer? Entonces, entonces sí tiene, pues usted Tiene un pasado oscuro con la ley ¡Oscurísimo! Tiene un oscuro y no estás grabando esto Bueno, bueno, entonces Pues, pero se puede remediar, o sea Pero vamos a... ¿Remediar cómo? ¿No es remediar lo que ya está peleado hecho? No, pues ya está hecho, pero Aquí usted puede pedir Pedir perdón Pedir perdón pues a ella ¿Ah, qué? Yo estoy haciendo la verdad Ay no, qué feo caso ¿Y en el oso? No, no me las... Ah, por las semillitas No, las semillitas sí Y los pastelitos sí Y los quequitos sí Ay no Pues bueno, pues ni modo Ahora sí que Entrevisté a mis papás Y pues ellos no, no tienen Aquí en México No tienen nada No sé, allá por otros países No, aquí en Estados Unidos Estoy escuchando ¿Qué andas apuntándote ahí en eso? Eh, pues a mis abuelos Por parte de mi mamá Pues ellos Pues no, no tenían nada Y pues aquí Con mi gana Mira, pues sí Sí ya surgió el problema Y ahí esperamos que Pues ahora sí Pues uno no decide Pues en qué familia Pues así toque cuando toque Oiga, ¿te va a afectar alguien en el de este? En la escuela ¿No fue la de casa? ¿Eh? No fue la de casa Entonces, pues ni modo Así que, pues ya lo saben Este, pues ha sido todo Por el video de hoy No Así que pues No, pero eso No, puedes borrarlo No, no Pero pues vaya directo para allá Hoy la manía del Pilar Hasta a mí no me va a dar El gobierno tampoco, ¿eh? ¿Va a decir esta? Ay, no Entonces, pues Pues pedimos una disculpa Gobernadora También al presidente De la República Ay, al presidente Así que, pues Así que, pues Ni modo Esperamos que Que sí acepte ahí La disculpa Y pues ni modo Así que Unas palabras ya para Despedir Pues qué palabra Dime Qué palabra yo Pues bueno Pues eso fue todo Así que ánimo Saludos Es traumático Claro Se unca Dime Re continent Fin Just Son 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 Son